y bueno pues aparcamos ahora completamente el tema de mbappé y nos vamos a una noticia que ha sorprendido a propios extraños esta misma mañana pero que parece muy cierta sin embargo el desenlace bueno pues no va a causar tanto revuelo porque todo parece que se va a quedar en nada pero lo que sí es cierto es que den hasard habría sido ofrecido al chelsea dicen por intermediarios del belga al final alguien se habría reunido o se habría visto con representantes del chelsea precisamente para ofrecer la posibilidad de un retorno del jugador de den hasard a stanford bridge bueno dejadme que os diga una cosa en el mismo cuerpo de la noticia se comenta que esta posibilidad parece prácticamente descartada puesto que en todo caso el real madrid si acaso tuviera idea de venderlo pediría por lo menos 60 millones para intentar equilibrar un poco lo que pagó por él sin embargo como digo parece muy complicado en primer lugar hasard ya dejó claro que va a seguir en el real madrid y esto lo confirmó su compatriota tibout courtois y además por parte del real madrid lo que se ha enviado a nivel de mensajes filtrados a la prensa es que tampoco tienen el mayor interés en vender a eden hasard sin embargo es cierto que el belga está en una posición parecida por ejemplo a la de vinicius es decir tiene el respaldo del club tiene el respaldo del entrenador pero lo cierto es que las circunstancias confabulan en su contra porque lógicamente no es un jugador que ahora mismo tenga el puesto seguro en el once inicial y él mismo se ponía dudas a su futuro precisamente por el tema de las lesiones con lo cual parece difícil que en el caso de que llegue mbappé o incluso en el caso de que no esté mbappé hasard vaya a tener un puesto por delante de vinicius al final sabéis que finalmente el brasileño le terminó arrebatando ese lugar en el once inicial pues porque el jugador no terminó de recuperarse ni de estar nunca al 100% ni siquiera con zidane con lo cual entendemos que vinicius estaría un tanto por delante de eden hasard aunque lógicamente va a ser una competencia tremenda así que la vuelta de hasard al chelsea es hoy poco más o menos que imposible pero antes loerek que no se menos entienden el estado de la historia